en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Cuando hablamos de las heridas del alma, estamos hablando de esas experiencias que nosotros vivimos, que nos traumaron, los abusos sexuales cuando éramos niños y también los maltratos físicos. Hablar de abusos sexuales es hablar de muchas, muchas experiencias que vivimos en la etapa de nuestra infancia, nuestro desarrollo, quizá antes de los 10 años. También, no solamente son las heridas de abuso físico, sino también los maltratos, los maltratos verbales, emocionales y los físicos. Aparte de los traumas sexuales, producen un matrimonio con una dificultad en la vida sexual, producen trastornos en la vida sexual. A veces en la mujer produce frigidez o en el hombre produce impotencia. Un hombre que haya vivido o experimentado abuso sexual en su infancia o en su adolescencia va a tener un trastorno en su sexualidad, va a tener una conducta alterada, un desorden en su vida sexual, tanto hombres como mujeres. Pero también en las heridas del alma tenemos las heridas de abuso físico, cuando se acostumbraba, ¿verdad?, malamente, a azotarnos con cintos, con palos, con golpes, amarrados porque era muy travieso. Todas esas cosas que no son normales produjeron en nosotros una herida en nuestra alma. Y cuando llegamos al matrimonio, llegamos a ser hijos. ¿Y qué creen que pasa? Digan, ¿qué? ¡Qué! Digan más fuerte, ¿qué creen que pasa? ¡Qué! Una persona herida va a herir a los demás. Un hombre herido va a herir a su esposa. Una mujer herida, ¿qué creen que va a hacer? Va a herir a su esposo. En Hebreos, capítulo 12, nos dice, mirad, hermanos, que no brote una raíz de amargura con la cual dejas de alcanzar la gracia del Señor y también contaminas a otros. Una persona amargada va a contaminar el corazón de los demás. Al menos que en la vida matrimonial uno sea muy fuerte emocionalmente como para equilibrar a su cónyuge. En mi caso, yo llegué muy herido al matrimonio porque había experimentado toda clase de abusos. Había experimentado el abuso emocional porque mi padre nos había abandonado. Había experimentado el abuso verbal porque me crié en una colonia donde había no solamente abuso verbal, había abuso sexual. Me crié en un ambiente donde hubo muchas heridas y básicamente todas las heridas que nosotros experimentamos nos hacen susceptibles en alguna área. Cuando tú creces en medio de una familia de 10, de 11 o de 12, vas a tener una carencia. Vas a tener un vacío en tu alma. Sobre todo si no recibiste atención y tu mamá nunca se acordaba cómo te llamaban. A ver tú, Lupita, no, María, tú, Juanita, tú, tú, ¿cómo te llamas? Ven, ¿verdad? Así, para acabar pronto. Esa, la que no dije, venga. Entonces, crecemos con una necesidad muy, muy profunda en nuestra alma. Como yo había experimentado muchas heridas, yo me caso y obviamente yo, mis actitudes, mis acciones estaban provocando dolor. Me sentí por mucho tiempo toda herida que nosotros recibimos. Vamos a sentirnos rechazados por el mundo. No hay amor que nos llene. Y yo, ese era mi sufrimiento. Yo me sentía rechazado. Si mi esposa hacía algo, yo rápido. Es más, aunque no hiciera nada. No tenía que hacer nada para yo sentirme rechazado por ella. Nada. Entonces la estaba lastimando y mi relación matrimonial no estaba avanzando, no estaba caminando, no estaba creciendo. Recuerdo una ocasión que estaba tirado en el suelo y me vio mi esposa y me dice, ¿qué tienes? Estoy deprimido. ¿Quién? Me dice, ¿por qué? No sé, pero estoy deprimido. Si supieras cuánto te amo, me dijo, porque estaba tirado en el suelo y así. Si supieras cuánto te amo, no estarías así. Estuvieras gritando por las calles que hay una mujer que te ama. A la torre me pegó un saco y yo no me he dado cuenta que me echó un vas de agua fría, si no. Dije, Dios mío, el Espíritu Santo me habló, si yo soy el que tiene que estar fuerte aquí. Estoy con un papel de víctima, de sufrimiento, de dolor. Parecía que yo era la mujer y yo era el hombre. Ya nomás faltaba que... Dios Santo, ¿qué les puedo decir, hombre? Cuando me dijo eso, dije, no, no puedo seguir así. En realidad, el dolor que yo tenía era tan grande. Conozco casos, el caso de un hombre que le dijo a su esposa, yo no puedo seguir contigo, porque te amo tanto, te amo con toda mi alma, pero el amor que te tengo no es suficiente para llenar el vacío que tú tienes y no cubre todo el odio que sientes hacia ti misma. Era una mujer que había asumido mucho abuso sexual y emocional. Dice, no puedo, porque por más que te amo, no te complazco. No levantes la mano, pero hay casos de mujeres que no tienen llenadera. Es decir, no la puede satisfacer. Nada le da gusto. Su Padre Santo, habla, Señor. Ahí el marido ya tiene la tarjeta de crédito hasta arriba, porque no le sanes con dinero, sánala con tu corazón, ella misma tiene que sanarse. Pero también hay mujeres que dicen, ya no soporto este marido. Y la mujer no lo deja porque tiene tres chamacos. Y el hombre, sus heridas son tan profundas que ahí se la lleva drogado, alcoholizado, en la pornografía, en el adulterio, y la mujer aguantando todo aquello. Pero no hay amor que pueda llenar el corazón de una persona que ha sido herida, que ha sido lastimada. Ahora, muchos llegamos al matrimonio y pensamos que en el matrimonio vamos a sanar. Y quiero decirte que Dios usa el matrimonio para restaurar muchas áreas de nuestra vida. Pero el único que nos puede sanar es Dios. Si tú estás esperando que tu esposa te sane o tu esposo te sane, ahí te va a llegar Navidad y Año Nuevo y el 2030 y el 2040 te vas a estar igual. Hasta que tú no te ames y tú perdones y tú digas, es cierto, esto fue lo que viví. Aquí nos dice la palabra, el Señor quiere traer sanidad a los matrimonios. Ahora todos, en una medida u otra, hemos vivido heridas en el matrimonio. Porque pudiste haber llegado una familia muy bien, muy padre, pero dentro del matrimonio también nos seguimos. Llega el marido a la casa y como viene cansado, la mujer quiere platicar con él, ¿qué quiere hacer el hombre? ¿Ver la televisión o dormirse? ¿Sí? Y eso, varones a las mujeres es una herida profunda porque ella dice, no le interesa mi relación, es rechazo, no piensas que ella dice, ay, total no quiere hablar, pues ahí, que se quede mudo. No, es una herida que te la va a cobrar más al rato, tarde que temprano y quizá más tarde, ¿sí? Que temprano. Sí, ahora sí, ¿no? Te pusiste muy romántico, pero cuando llegaste, ¿cómo llegaste? Es que tú no me entiendes. No, no, espérate, espérate. La cosa no es, no es pleito, no es grito, la cosa es saber. Para la mujer, que no le hables, que no platique, que no dialogue. Lo mismo para el hombre, que el hombre llega así todo, injundioso, ¿verdad? Contento, feliz, y que la mujer les trae un dolor de cabeza. No pienses que tu marido va a tener, ay, pobrecita, mi esposa, no. No, él lo recibe como una herida de rechazo, lo está rechazando sexualmente. Un hombre muy inteligente llegó a su casa, como ella se la sabía, le decía, estaba la cosa, te traje pastillas para el dolor de cabeza. Y yo se miro, me duele la cabeza, pues venganse para acá, y me lo se dice. Se adelantó de volar. En el matrimonio suceden tantas heridas. Mire, un hombre salió del trabajo, lo promovieron ese día, salió tan contento que llegó por un ramo de flores para llevárselas a su esposa. Cuando él llega a casa, la esposa estaba con dos de sus chamacos, con dos, yo no sé cómo le hacen, cómo le hacían las mujeres de antes, con seis, con diez, con doce, ¿verdad? Ahora, una mujer con dos hijos, se está que se muere. El nivel de la capacidad como que se redujo, dos y no más, ¿verdad? Y este hombre llega, y aquella mujer, no, estaba la mujer toda hecha. y luego habían estado platicando porque tenían problemas financieros, y él estaba preocupado hasta por las finanzas, y aquel llega con la buena noticia y le dice, amor, te traje flores, ¿y para qué andas gastando el dinero en esa porquería? Le digo, si necesitamos dinero en otras cosas, ¿para qué andas tirando el dinero en eso? Y el hombre aquel, ¿usted cree que el hombre es duro y que aguanta y le vale lo que le diga? Perdóname, pero no, el hombre es frágil, la mujer es más frágil, dice la Biblia, dice, trátala como vaso más frágil, ¿por qué más frágil? Porque el hombre es frágil, nos duele, nos lastima cuando hay un comportamiento, esa naturaleza. Aquel hombre, cuando la mujer le dijo, ¿para qué andas trayendo flores? Él dijo, nunca más en mi vida le vuelvo a traer flores. Ahora, el problema es que nunca más, no solamente nunca le compró flores, sino que su corazón se cerró. ¿Sí? Y toda su relación, y pasaron años, años y años, 10, 15 años, llega un día donde la mujer le reclama, y tú nunca me has traído flores, ¿para qué? ¿Para qué te voy a traer flores? Para que me reclames y me digas, ¿cuándo? Acuérdate, hace 15 años, yo un día te traje flores, estaba predicando, estaba compartiendo este testimonio en una congregación en Monterrey, y cuando yo lo estaba hablando, había una mujer y me dice, yo soy esa mujer, no, no era la única, y no me sorprenda que aquí hay varias de esas también, no en Monterrey, aquí en Saudén, que algo han hecho y el hombre dijo, nunca más, y nos hemos herido, nos hemos herido, nos hemos lastimado, ¿por qué nos herimos? ¿por qué nos hemos lastimado? porque somos humanos, y les decía ahorita, todo matrimonio sufre heridas, a veces heridas son intencionales, a veces no son intencionales, pero las recibimos, no las hicimos con la intención de lastimar, porque amamos, ¿cómo voy a lastimar a mi propio cuerpo? porque dice, que al que ama a su esposa, a sí mismo se ama, pero nos damos cuenta que a veces, nos lastimamos, grandes heridas, o pequeñas, pero nos lastimamos, y tenemos que estar conscientes, y llegar a un punto, a decir, a ver, a ver, esto me está doliendo, y tenemos que sanarnos, ¿cuáles son esas heridas? esas cosas que pasan en el matrimonio, ¿sí? una palabra fuera de lugar, un mal comentario, varones, olvidarse del cumpleaños de tu esposa, eso es apocalíptico, olvidarse del aniversario, ese es el final de la historia, ¿sí? la indiferencia de uno de los dos, las mentiras, ahora, déjame decirles también que a los hombres, si tú te olvidas del cumpleaños de tu esposo, también le duele, pero como es hombre, es que soy hombre, no puedo llorar, o sea, no puedo llorar porque se olvidaron de mi cumpleaños, pero duele, porque todos necesitamos amor, aceptación, valoración, ¿sí? todos, 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 por supuesto que hay heridas graves como la infidelidad en el matrimonio, la violencia física, el maltrato físico de hombres, lo más común es con hombres con mujeres, hombres que abusan físicamente de su esposa, hombres que inclusive llegan a tener relaciones sexuales sin la voluntad de la esposa, que pena, pero yo conocía a un hombre que le decía a su esposa en el nombre de Jesús esta noche me tienes que dar sexo, ¿cómo? tú lo hubieras reprendido espíritu inmundo, lujurioso, ¿verdad? échalo fuera, la violencia física, la violencia verbal, los abandonos, los desprecios, la falta de amor, la falta de respeto, y a veces nosotros tenemos ayer hablamos de un matrimonio saludable, pero ahora quiero hablar de un matrimonio que está enfermo que tiene que ser sanado, Dios quiere sanar tu matrimonio, Dios tiene interés, Él nos dice yo les traeré sanidad y medicina, pero también dice les revelaré, ¿qué significa eso? les revelaré, ahí les va, hace varios años atrás, 10, 15 años, las cámaras digitales, ¿qué lo dije bien? ¿verdad? Sí, las cámaras digitales no existían, las que existían eran que tenías que comprar un rollo, metías ahí y empezabas a tomar, había de 24 y de 36, 35, a mí me salían 36 porque que empezaba yo le empezaba a tomar, ¿a quién de ustedes les tocó eso? levante la mano, que todos son más o menos de mi camada entonces, sí, yo, 45, ahora, el asunto es que cuando tú ya llenabas de fotos, ¿qué hacías con ese rollo? Llevabas a dónde? A revelar, a traer en imágenes cosas que estaban ahí escondidas en la cinta, cuando Dios dice les voy a revelar, te va a sacar, ¿sí? va a revelar es que Dios quiere que nosotros saquemos los recuerdos que tenemos ahí, especialmente los recuerdos dolorosos, sin duda nosotros tenemos muchos recuerdos muy hermosos, el día que nos conocimos, el día que nos enamoramos, el día que le diste el primer beso, ¿cuántos de ustedes recuerdan el primer beso? ¿quién no? ¿verdad? ¡ay! 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 ¿cómo? ¡ay! y que no me hagan una cachetada y luego vas y le das el beso y así que no lo vuelvas a hacer así pero con ganas de que da miedo pero también hay historias de mujeres que ellas se le lanzaron ¿sí? se le lanzaron y dijeron no ya no aguanto yo te tengo que dar un beso porque ya que tú no te animas y Pablo le dio el besote ¿verdad? hay recuerdos muy buenos pero tristemente nuestro corazón reacciona a los malos recuerdos de una manera tan tremenda los recuerdos dolorosos pesan más que los buenos recuerdos y Dios lo que dice les revelaré es que voy a sacar sus malos recuerdos para sanarles y cuando Dios nos habla de que Él va a traer sanidad y medicina Él nos quiere dar sanidad en lo que viene siendo la memoria o los recuerdos hay quienes creen que Dios no puede borrar de nuestra memoria los recuerdos dolorosos y hemos escuchado que Dios le quita el efecto doloroso de nuestros recuerdos y si es cierto pero también creo que dentro de la salud mental que Dios nos da porque Dios nos promete sanidad completa y dice que Cristo cuando estaba en la cruz dice el castigo de nuestra paz fue sobre Él y el matrimonio que necesita paz tiene que apropiarse de la obra de Cristo y que nos da la salud mental y esa salud mental trasciende y es tan poderosa que borra ciertos archivos dolorosos y si no empieza ese proceso de sanidad tú mismo tienes que hacer el compromiso de borrar aquellas cosas que no son agradables que te producen dolor que cosas aún te duelen que pasaron en tu vida matrimonial que cosas les cuesta perdonar si o que no has podido olvidar pueden ustedes como matrimonio reconocer sus heridas puede un hombre reconocer sus heridas puede una mujer reconocer identificar y decir si verdaderamente si estoy herido si estoy herido por mis reacciones toda persona herida va a tener reacciones ¿a cuántos de ustedes les ha pasado que por ejemplo vas y saludas a un amigo hola que tal amigo salúdame me lastimaste me lastimó me lastimó díganlo fuerte entonces ¿por qué lloré? porque simple y sencillamente yo traigo una herida aquí y con el saludo cuando él me toca no, no, no no te voy a asustar con el con el saludo él tocó una parte que yo reacciono en el matrimonio cuando hay una reacción fuera de orden del hombre o de la mujer esa reacción te debe decir a ti hay una herida me respondió mal hay una actitud que es muy evidente que te dice a ti que ahí hay que sanar hay muchas heridas que Dios quiere recordarnos ahora yo entiendo que nadie quiere recordar algo doloroso pero si tus reacciones están ahí tu matrimonio no está creciendo y se están lastimando y lo que antes eran solamente palabras ya pasaron a golpes ya pasaron a dormir uno en un cuarto y otro en otro cuando la vida es tan hermosa como para vivir juntos y dormir en la misma habitación y disfrutar del amor y de la bendición del Señor por qué estar perpetuando las heridas por qué estar con el papel de víctima si algo que tenemos que aprender nosotros es que el matrimonio dice un amigo mío que está en la presencia del Señor él decía el matrimonio es la unión de dos incansables perdonadores wow yo dije cierto el matrimonio es la unión de dos incansables perdonadores las heridas deben sanarse y deben de cerrarse no deben de quedar abiertas porque si quedan abiertas cada vez que hay una situación que te va a tocar ahí vas a tener una reacción muchas de las reacciones que nosotros tenemos son simplemente están ligadas con algo de nuestra infancia a veces cuando estamos en la mesa que estamos comiendo una reacción que tú tienes y que explotas ¿verdad? porque simplemente pues te dieron menos soda y ¡gah! despertó en ti porque te acordaste que cuando era chiquito a tu hermano mayor le daban todas las sodas y a ti te daban poquito reacciones a las heridas ay Padre Santo la relación más suprema la relación más íntima es el matrimonio sin embargo por ser la relación más suprema más íntima nos herimos porque venimos de trasfondos diferentes vimos aprendimos sufrimos experimentamos muchas muchas cosas entonces aquí en este punto me gustaría darles una hoja de trabajo para analizar un poco cómo fue nuestra historia de qué manera nuestros padres nos apoyaron a ver si me puedes dar una hoja para ir los guiando por favor y mientras van llegando esas hojas nos herimos nosotros porque somos dos personas imperfectas que a veces somos desconsiderados somos insensibles somos ásperos somos egoístas somos dos personas imperfectas compartiendo el mismo espacio es una por persona espero que nos alcancen ¿sí? ¿sí nos alcancen? hay muchas reacciones que nosotros tenemos a las heridas no lo voy a hablar a eso porque es un tema muy amplio las reacciones al rechazo porque me quiero enfocar en ver un poco esto y ver qué es lo que el hombre tiene que hacer para sanar el corazón de su esposa pero también qué es lo que tiene que hacer mi esposa le va a hablar acerca qué es lo que tiene que hacer la mujer para sanar el corazón de su esposo pero el hombre y la mujer tienen una herida en su alma tienen un comportamiento siempre están tensos preocupados enojados su deseo sexual está disminuido pierden los estilos muy fácilmente y hay muchos muchos efectos pero vamos a ver esta hoja de trabajo todos tienen es individual ok acá le falta levanta la mano los que le faltan ahí van las hojas aquí dice sanando las heridas de la niñez donde empezaron las heridas en la relación que existió entre nuestros padres eso proveyó a nosotros un estado de salud en el alma un estado emocional algunos no fueron criados por sus padres fueron criados por padrastros o por abuelos por eso viene aquí la relación entre sus padres o padrastros y usted como fue esa relación y viene papá y viene mamá y dice la primera pregunta sus padres o padrastros te animaban cuando eras niño te daban palabras cuando eras niño y viene mi papá si le pones una palomita se acuerdan cuando nos calificaban en la escuela es que se fue buena no es que le vas a poner del uno al cinco sino simplemente fue buena y si no te animaban le vas a poner tacha reprobado y no se trata de culpar a nuestros padres porque Dios quiere traer sanidad y medicina pero y luego viene la mamá tus padres te animaban tu mamá te animaba cuando eras niño si le pones palomita sí es decir palabras de ánimo que saliste reprobado en la escuela o en un examen y que te decía tu mamá mijito no te preocupes no te preocupes vamos a salir adelante yo te voy a ayudar en el próximo trimestre en el próximo bimestre vas a sacar buena calificación o chamaco menso ve nomás como eres idiota y me estoy quedando corto con algunas de las palabras que muchos padres dijeron a sus hijos la segunda pregunta tus padres satisfacieron tus necesidades físicas de comida ropa techo o desde muy niño tuviste que trabajar para comer papá satisfació tus necesidades palomita si fue bueno si no ponle tacha todos han comprendido eso de la palomita y la tacha verdad no hay más que dos calificaciones buena es palomita mala es tacha y nos vamos a ir así papá y mamá la siguiente pregunta te dieron un sentido de seguridad te protegieron te sentiste seguro o te decía tu mamá aguas ahí viene tu papá palo verdad a correr respetaron tus padres tu individualidad o querían que fueras como tu hermano mayor o querían que fueran como tu hermana o como tu tío no supieron discernir quien eras tú definieron reglas claras y límites apropiados pudieron haber sido muy 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 extremistas verdad reglas claras a tales horas aquí nos dormimos a tales horas nos levantamos a tales horas comemos a tales horas desayunamos te dieron libertad de acuerdo a tu edad o tenías 30 años y no te podías poner de novio todavía sumis te dieron consuelo cuando estabas frustrado cuando tuviste una ruptura emocional tu novio tu novia te cortó y obviamente llegaste a tu casa te abrazó tu papá y te dijo mi hijo esa experiencia la vivimos muchos hombres pero tu eres un hombre diferente y esa herida Dios te va a sanar te dieron esas palabras o te dijeron ya ves te lo dije padre santo te dieron regalos en regalos de cumpleaños de navidad cuando saliste de la escuela mostraron interés en tu vida papá bien o mal mamá bien o mal trataron a sus hijos sin favoritismos a tus hermanos hubo un favorito o una favorita el mayor el menor el más chico cuando cometieron errores tus padres admitieron sus errores y te pidieron disculpas te perdonaron por sus equivocaciones le perdonaron cuando ellos vinieron y te pidieron perdón los perdonaste tú tuvieron expectativas realistas que eran apropiadas para tu edad hay muchas mujeres que sufren de un síndrome de la mamá niña digo saben cuál es ese verdad que es una muchachita de 8 o 10 años que está cargado de 3 o 4 hermanos gracias y qué heridas tan profundas aceptaron a tus amigos papá mamá los aceptó te ayudaron a relacionarse bien con tus hermanos y tus amigos o eran de los que provocaban pleito entre los mismos hermanos establecieron reglas claras en la familia creo que ya venía más arriba también esta tema te disciplinaron de una manera consistente y justa o hubo castigos abusos físicos tomaron tiempo suficiente para jugar y para hablar contigo te mostraron afecto con abrazos y besos ahora quiero que la esposa tome esa obra y se le vea a su esposo y el esposo le va a dar a su esposa y le va a decir ese soy yo o ese fui yo esa fue mi experiencia ¿por qué? porque cuando tú conoces la historia de tu cónyuge puedes ayudarlo a sanar sus heridas por razones de tiempo la dinámica esta que viene acá atrás ustedes la van a hacer en algún momento en su casa en el transcurso de esta semana si lo pueden hacer hoy en la noche o mañana o el lunes viene aquí reconozca las necesidades de la niñez no satisfechas en este caso de tu esposo y la ira no resuelta no se sorprenda si encuentra sentimientos fuertes por medio de este proceso dele permiso a Dios para abrir su corazón y exprese sus sentimientos a él compartan sus dolores mutuamente permita que su esposo o esposa hable acerca de lo que perdió y apóyelo emocionalmente como dice la escritura lloren con los que lloran romanos capítulo 12 verso 15 reciban consuelo es decir consuelense amense perdonen de cualquier deseo de venganza ceda las expectativas y anhelos de como usted quiere que sus padres u otros sean para usted recuerde el perdón es un acto continuo de la voluntad es una decisión y punto número 4 fije su vista en Dios y siga adelante tienen que apoyarse ambos en Dios entonces este ejercicio de experimentar de conocer de platicar tienen que tomar ustedes en casa ok ahorita vamos a hablar un poquito más y estoy seguro que Dios va a hacer una obra muy bonita de sanidad de nosotros voy para los hombres por favor hombres agarren pluma hoja porque van a escribir algunas indicaciones que les voy a hacer cuando tú llevas a tu esposa doctor y está enferma le da un medicamento y le dice tienes que darle este medicamento señora se lo tiene que tomar aunque los hombres no somos muy muy de eso a la esposa te toca la medicina y te toca la pastilla y te toca la inyección porque el hombre a veces no pues obviamente no hacemos eso por la esposa pero nos dan un diagnóstico y tenemos que saber cómo va a ser el proceso de sanidad y creo firmemente que Dios nos dio un regalo hermoso para sanar nuestras heridas yo puedo platicarles fácil fácil una o dos horas de momentos tan especiales que Dios usó para sanarme como ese momento que me dijo mi esposa si tú supieras cuánto te amo y me lo dijo tan genuinamente tan sinceramente que me di cuenta que la necesidad que yo tenía era una necesidad de amor y el amor es lo que cura las heridas y el amor es lo que sana el corazón y cuando me dijo esas palabras yo me quedé muy muy sorprendido que recuerdo con el tiempo yo dije en realidad mi herida era tan fuerte que yo lo que quería era manipularla a ella para hacerla como yo hacerla en bien emo ven siéntate conmigo y lloremos juntos llora conmigo mis penas pero que vida tan desdichada iba a decir tan desgraciada no se ve bien verdad también ya la dije es total y tenemos que aprender como sanar el corazón de nuestro congreso de nuestra esposa los hombres tenemos que manejar una dinámica diferente tenemos que dejar de ser toscos y bruscos no tienes que hacerte tampoco así metrosexual finito no 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 tienes que ser hombre con la personalidad que Dios te dio pero muy 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 dulce muy tierno para sanar el corazón de tu esposa un ejemplo muy sencillo la niña que crece su padre la abandona cuando esta niña crece 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 y esta ya en la vida adulta y se casa dentro de ella aunque no esta consciente ella dice si mi propio padre me abandono este que ni mi pariente es y no se entrega totalmente siempre anda con miedo y eso fue lo que a mi me paso como mi papá me abandono a un hombre que también tenemos emociones cuando yo estoy casado con ella constantemente sueño sueño que el ser me dice ya no quiero estar contigo y me levantaba y le decía que paso yo estaba muy muy y estando en un retiro el Espíritu Santo me mostro que mi temor de que ella me abandonara estaba ligado con una experiencia que yo viví en mi infancia pero que yo no la iba a vivir al menos que yo continuara el patrón de conducta lo que la Biblia dice que la amandad de los padres cae sobre los hijos es repetimos patrones de conducta generacionales y yo dije no, 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 no si batallé mucho para encontrarla la busqué y hasta que la llegue ¿verdad? y yo dije ¿cómo la voy a dejar ahí? no puede ser entonces si tu mujer vivió una experiencia en su infancia de un padre alcohólico de abuso sexual obviamente tu esposa necesita que tu la sanes que tu la cures que tu le ayudes y lo más hermoso es que el Señor dice que nos va a traer sanidad y medicina y nos va a revelar a lo mejor muchas de las heridas que tiene tu esposa tú se las provocaste y me encanta lo que hizo Saqueo si a alguien le he robado le devuelvo es decir si a alguien he herido le voy a restituir yo conozco hombres que han sido infieles con su esposa y se arrepiente y le digo a partir de ahora le dije fue tan grande el daño que no te va a alcanzar la vida para que tu puedas curar el corazón de tu esposa y vas a tener que vivir a los pies de ella rendidito papá nada de que ahorita vengo ¿cómo que? a donde quieres ir mi amor no te le puedes desprender y vas a tener que aguantar y donde andas y con quien estas y que andas haciendo y porque te fuiste y porque no te acuestas padre santo entramos en otro tema ahí va varones debes de estar alerta a las necesidades de tu esposa debes de estar familiarizado con los antecedentes estos son antecedentes y hay mucho más esto no revela no más es como una es una pasadita así no más y esos antecedentes te van a dar información sobre cuáles son sus verdaderas necesidades pero te voy a dar algunos consejos que te van a ayudar número uno número uno dale una alta dosis de seguridad y comunicación una alta dosis de seguridad comunicación atención y puedo decir que esta es básicamente una de las funciones más importantes que ayudan a la mujer y también al hombre a sanar el poder hablar el poder platicar deja que tu esposa abra su corazón y que no tenga miedo contarte lo que le pasó antes de conocerte a ti dale la oportunidad para que sea sano pero si tu no estas preparado no sabes que no me cuentes ve con el pastor con la esposa del pastor según el caso la mujer la mujer habla con las mujeres los hombres los nenes con los nenes en ese sentido que hablamos hombres con hombres número dos amala con amor sacrificial dice que Cristo amó su iglesia y se entregó por ella es decir si hasta ahora tu crees que la has amado pues no es suficiente debes amarla con todo el esfuerzo extra necesario y todo el esfuerzo que sea posible para que tu esposa se sienta muy especial y muy amada tienes que crecer mucho mucho más en el amor amala en extremo como que Cristo nos amó tan extremadamente decía un predicador que la iglesia dice a través de los años ha sufrido persecución la iglesia a través de los años ha sufrido tanto tanto pero la iglesia sigue amando a Cristo ¿por qué? por el amor de Cristo porque nos amó hasta la muerte un hombre que ama a su esposa con amor sacrificial es una mujer que está sujeta que está sometida ¿sí? no sé si acá entienden la palabra sujeta porque ya en México ahí está con sujeta dice pero se refieren a que tienen la trompa parada de coraje una mujer que sabe que es amada por su esposo es una mujer que vive plena vive feliz vive sana número tres nutre su alma con palabras de bendición algunos no tienen facilidad de palabras pero el Espíritu Santo te va a ayudar para que tú él te va a hablar me encanta lo que dijo Jesús el Espíritu Santo les va a decir que tengan que hablar habla varón que te conozca el sonido de tu voz tu esposa habla platica con ella bendícela cuando esté acostada y que tú te acuestes tú empieza desde la planta de sus pies hasta su cabeza ministrale con imposición de mano ¿verdad? te bendigo hermosa mía paloma paloma mía te bendigo desde la cabeza hasta los pies bendigo tu vida te bendigo tu cabello tus ojos tu boca y empiezas y empiezas a bendecirla porque muy posiblemente ella nunca tuvo palabras de bendición y aceptación ministrala no necesariamente es tener intimidad sexual ahora que si Dios te manda la añadidura pues hermano entra no menosprecia la añadidura tu esposa necesita escuchar continuamente durante el día palabras de amor de bendición hay mujeres que dicen ay que cursi esa conferencia no, no es cursi simplemente estás tu corazón está endurecido que no puedes percibir es que yo no necesito eso están negando las heridas el otro día llegó a la oficina ahí en la iglesia estaba ahí llegó una una hermana y me dijo fíjese pastor dice que antes de que yo viniera a vida nueva yo ya lo conocía a usted ah si le dije si me que por cierto me caía gordo yo también la aprecio hermana y le dije es que déjeme decirle dice yo escuchaba su programa de radio dice y empezaba usted a hacer un montón de cosas a su esposa cuando estaba cuando no estaba con usted ahí en la radio y empezaba a decirle ay ya va a empezar pero cuando yo vengo y lo oigo lo oigo predicar y veo su esposa y digo pues es real que él está diciendo y me di cuenta que yo era la persona que estaba herida porque yo no había recibido de eso porque hay quienes dicen es que mi mujer no es así no está endureciendo su corazón pero me encanta la promesa del señor que dice y quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne y pondré espíritu nuevo porque hay unas hermanas y hay unos hermanos que traen un espíritu muerto apagado todo lo critican todo lo juzgan todo ahí están pero diosito de mi vida que vinieron a este mundo ahí en el museo hay algunos hermanos así que de repente uno dice señor te los llevas padre o te los mando o me llevas a mi entonces necesitamos darle palabras de bendición número 4 cambia la imagen negativa que ella tiene de sí misma fíjese mi esposa tenía una buena imagen de ella no tenía problemas muy segura pero ella siempre muy tranquilita llegábamos a una fiesta y decían ven vamos a saludar a la gente no, no, no ven todo aquí me quedo prudente tranquilita así como su tía adora pero pues esa de alguna manera esa prudencia pues no estaba explotando todas sus habilidades y todo su potencial entonces aunque no tenía una imagen negativa yo con mis palabras y con bendiciones y con oye tú puedes hacer esto y tú dirige la reunión no, no, no déjate de cosas además cuando yo voy a ser pastores me dijo tú ser pastor yo no pero la imagen que ella misma tenía aunque no era mala yo pude y puedo decir que mi esposa es otra mujer y me gusta también como es ahora en aquel tiempo me gustaba pero ahora me gusta más porque no solamente es en cuanto a ministerio sino en toda ella como mujer como esposa yo siempre he sabido que las quejas no cambian a las personas las quejas endurecen la vida cuando tú te estás queje 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 de tu esposa ella su corazón se va se va endureciendo y al rato dicen ah que mujer tan dura pues y que esperabas si un pan bimbo por supuesto que no si ella ha sufrido por tener una imagen negativa o muy pobre es que yo no sé hacer nada te voy a enseñar mi hijita te voy a enseñar a que aprendas muchas cosas como lo puedes hacer fíjate en aquellas cosas que hace bien y destaca en ella esos aspectos positivos ella te va a amar de una manera generosa cuando termines de comer dile que rica estuvo la comida te aventaste y aunque no sea cierto contente firme porque de eso ella va a crecer ay le gustó miren la mujer por naturaleza está insegura y le gustaría la comida que hice estará satisfecho mi esposo sexualmente y siempre se está preguntando ya varón contéstale las preguntas que ella tiene adentro te aventaste con la comida te aventaste con la seme te aventaste con aquelito te aventaste con aquel otro si nunca la menosprecies nunca eso lo miramos ayer cuida tus palabras y tus acciones porque pueden mostrar rechazo algunas de tus reacciones nutre y edifica tu relación matrimonial diariamente eso va a producir una mujer sana ok ahora ahí va para las mujeres Lice puedes venir amor para que tú les compartas las mujeres también podemos sanar el corazón de nuestro esposo y ahorita que estábamos haciendo las hojas de trabajo podemos descubrir la historia porque muchas veces no nos conocemos y a lo mejor hay cosas que no hemos platicado con nuestro cónyuge entonces ahí en las hojas por eso ahorita se la intercambiaron para que tú puedas conocer a veces no importa que tengamos muchos años de repente nos podemos contar algo y a veces yo le digo a mi esposo oye cuando que eso yo no lo sabía nunca me lo habías platicado entonces así pueden salir las cosas para podernos entender mejor y yo creo que tenemos que las mujeres sanar el corazón de nuestro esposo número uno mujeres primero número uno reconoce la raíz del problema o sea que tú tienes que ir a la raíz del problema del por qué tu esposo está reaccionando como lo está haciendo porque como el ejemplo que ahorita decía Jorge que saludas a alguien no es que la persona te esté lastimando si es que la herida la traes tú a lo mejor tú te acercas con tu esposo y él tiene una reacción que no es normal no es natural no eres tú el problema no eres tú el problema es que él trae una herida entonces tú tienes que no juzgar su apariencia lo que hacemos las mujeres a veces es enojarnos por sus reacciones pero en vez de enojarte por tus reacciones mejor tienes que reconocer la raíz del problema el por qué está así yo sé que no somos psicólogos ni nada sino simplemente el Espíritu Santo te va a dar la sabiduría te va a dar el entendimiento el saber por qué tu esposo está reaccionando así ahora gracias a Dios tenemos la enseñanza tenemos la sanidad tenemos antes nosotros no teníamos este esa esa manera de que pudiéramos conocer el corazón de nuestro esposo yo me acuerdo que cuando Jorge tenía esas actitudes esas reacciones de temores de que yo lo fuera a dejar pues yo no sabía por qué nos mantuvimos porque el Señor estuvo ahí con nosotros pero como mujer tienes que conocer la raíz del del problema porque muchos hombres provienen de un hogar en donde sus padres pues no les no les comunicaron aceptación en el caso de mi esposo no sé aquí hay muchas historias pero él no vivió con su papá entonces no hubo un varón no hubo alguien que lo animara no hubo alguien que le diera seguridad entonces traía muchas carencias para en nuestro matrimonio ¿no? también cuando no viven con su padre pues el hombre trae una identidad o no trae identidad tiene actitudes a lo mejor de carácter muy efeminado no tiene voluntad no tiene iniciativa no tiene perseverancia no tiene valentía no tiene fe no puede tomar decisiones no hace algo nuevo no es atrevido para hacer cosas nuevas porque no trae identidad pero tú tienes que ir a la raíz del problema no el problema no es tu esposo sino lo que hay detrás ¿verdad? número dos las mujeres también tenemos que enfrentarnos con la herida y la frustración quiere decir que una vez que reconoces el problema liberas a tu esposo de tus frustraciones y de tus expectativas de momento tu esposo no puede cumplir esa expectativa deja que él sea sanado y trabaja en el proceso de sanidad de tu esposo ayúdalo sánalo dale afirmación dale seguridad dile yo voy a estar contigo tú eres un hombre tú eres el hombre que Dios me dio yo voy a estar a tu lado no hay nada que no puedas hacer porque Dios está contigo todo lo que tú le puedas alimentar a tu esposo de momento a lo mejor tu esposo no puede cumplir tus expectativas a lo mejor tú quieres ser el hombre de Dios a lo mejor ahorita no es pero tienes que liberarlo por eso dice enfrentate con las heridas y la frustración libéralo de tus expectativas tú dices señor mientras mi esposo llega a hacer lo que tú quieres que él sea yo lo voy a ayudar yo lo voy a apoyar entonces tú lo liberas de las expectativas y tú te liberas de la frustración porque si tú estás esperando algo de tu esposo pues estás frustrado estás queriendo recibir algo que tu esposo ahorita no te puede dar ahora no quiere decir que te conformes ¿verdad? hay que ser mi esposo así lo voy a dejar lo voy a dejar ser no lo anímalo levántalo ¿ok? número tres desarrolla una actitud de amor y aceptación las mujeres somos no sé si es el sexo ¿qué? el sexo fuerte el sexo débil pero las mujeres soportamos muchas cosas por amor ¿verdad? yo me sorprendo que muchas mujeres soportan muchas cosas perdonan muchas cosas y el hombre le es a veces más difícil perdonar las mismas cosas que ellos hacen a las mujeres y que la mujer si lo perdona cuando hay en el caso que a ellos les hacen eso es muy difícil para ellos pero tú como mujer yo sé que a lo mejor ahorita puede sonar un poquito pesado que yo te diga que tú debes de desarrollar una actitud de amor y aceptación pero no puedes hacer de hecho lo has estado haciendo estás aquí con tu esposo has aguantado ¿verdad? has tolerado desarrolla esa actitud de amor de aceptación cuando alguien se encuentra con la palabra de Dios con la vida cristiana cuando empezamos a aprender del servicio que el dar es mejor que recibir cuando ya tú no estás con tu esposo demandando y qué es lo que él te tiene que dar a ti sino que tú estás dispuesta a ponerle las pantuflas como decía ayer a darle el masajito hacerle su comida favorita y entre más el hombre está herido y está maltratando y está con ira y con enojo en tu casa y si antes tú reaccionabas con enojo pero ahora que estás viniendo a la iglesia el esposo empieza a ver de que oye le quiero hacer pleito pero en vez de pleito me contesta con con mi platillo favorito entonces el hombre dice qué está qué está pasando con ella entonces el hombre empieza a darse cuenta que empieza a decir yo sé que estoy mal ¿sí? por la conducta de nosotros las esposas pues los que no creen en el señor van a crecer entonces tú como mujer y yo tenemos que desarrollar una actitud de amor y de aceptación dice señor yo lo voy a amar yo lo voy a aceptar en vez de juzgarlo en vez de criticarlo ¿verdad? el número cuarto vamos derriba la autoimagen negativa que ha surgido del rechazo y eso ya lo habló ahorita Jorge para los hombres pero es lo mismo para la mujer dijimos ayer que el hombre tiene un ego muy frágil el hombre necesita ser respetado ser amado ser afirmado también y tú como esposa sabia como la mujer sabia edifica su casa la mujer sabia edifica a su esposo y hoy te quiero decir algo que se me está viviendo aquí en la mente lo que tu esposo es o va a llegar a ser va a ser por ti mujer ¿lo digo otra vez? lo que tu esposo es o va a llegar a ser va a ser por ti dice que la mujer sabia edifica su casa ¿por qué no podríamos decir que la mujer sabia edifica a su esposo? a lo mejor tu esposo ahorita como dije no es lo que tú quieres que sea pero va a llegar a ser porque tú lo vas a a dice derriba la autoimagen negativa que ha surgido del rechazo él quizá tiene una imagen negativa de sí mismo cuenta ahora me platica mi esposo que cuando nosotros nos conocimos yo le mandé una carta pues acuérdense que antes no había internet era si no antes le hubiera mandado un correo un mensaje pero yo le escribí una carta y yo no éramos novios nomás éramos amigos y empezamos a comunicarnos y le dije yo en esa carta todo lo que yo veía en él yo le puse sin el afán de inflarlo ni nada simplemente le puse en esa carta que bueno de conocerte este veo que tú eres un joven que amas a Dios que veo que tú siempre estás sirviendo porque era la verdad yo lo conocí en el grupo musical Israel en un grupo de música de alabanza y andaban por todas las colonias y ciudades de ahí cerca del mocillo viajaban a Guaymas a Nogales a Sinaloa hasta las Islas Marías fueron ¿verdad? en calidad de misioneros internacionales eran pero era un grupo musical que estaba formado por diferentes muchas de diferentes iglesias entonces yo estaba diciéndole yo veo que tú sirves a Dios porque siempre andaba ahí doblando cables y levantando bocinas y acarreando sillas uy pues eso me como yo andaba buscando un joven cristiano que no fuera cristino que fuera cristiano entonces pues a mí me gustó mucho eso le dije ¿cómo tú amas a Dios si lo haces con gusto veo que tú eres un joven servicial que siempre estás activo y sirviendo a Dios con todo tu corazón y has sido siempre de buen muy buen testimonio para los que te conocen y una cartita así le puse pero ahora me cuenta Jorge que nunca nadie le había dicho algo bueno de su persona yo dije pues yo crecí cuando mi mamá toda la vida diciéndome eres diferente acuérdate que tú eres luz acuérdate que brilla en el sitio donde estés y mi mamá siempre haciéndome sentir no como en una arrogancia sino en que yo era especial porque era una hija de Dios entonces cuando Jorge viene y me dice a mí jamás nadie me dijo algo bueno de mí yo no lo podía creer por eso por eso lo conquisté ¿verdad? ahora yo sin saber pero yo nomás estaba diciendo lo que yo veía en él a lo mejor tu esposo viene de una familia a lo mejor parecida como la de mi esposo muy golpeada muy fracturada no hubo papá había alcoholismo en un lugar de mucha pobreza y donde hay donde hay lugares de mucha pobreza pues hay mucha inmoralidad prostitución drogadicción mucho homosexualismo mucha droga mucha mucha ociosidad y todo tipo de pecado rechazo era el más chiquito cuando nadie quería los mandados lo mandaban a él desde arriba y ve tú y ve tú y ve tú y ve tú y al último llegaba con Jorge ve tú y como ya no había quien decirle ve tú pues él tenía que ir a los mandados pero quizá hay hombres que quizá tu esposo nunca nadie le ha dicho algo bueno y a mí sí me sorprendió eso entonces tú tienes que afirmar su identidad y derribar esa imagen negativa que tiene de él mismo Filipenses 4.8 dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensar entonces tú tienes que ser una esposa amante tierna considerada atenta y desarrollarás un hombre que te ama tienes que ver esas cualidades como dice Filipenses 4.8 tienes que encontrar lo verdadero en tu esposo tienes que encontrar lo bueno muchas mujeres solamente estamos viendo lo que mi esposo no hace bueno a lo mejor no te ayudó a lavar el baño verdad pero ya te va a ayudar después de este seminario ya te va a ayudar pero a lo mejor no te pero estás sufriendo a lo mejor para tus necesidades de tu casa el sustento entonces siempre hay algo que tú puedes enfocarte en algo bueno que tu esposo si está haciendo enfócate en lo bueno enfócate en lo digno de alabanza en lo amable que pudo haber sido tu esposo si te regaló una flor espero que no hayan sido de la que le dicen me gastes el dinero en esto enfócate en eso para que tú afirmes a tu esposo el quinto no hay quinto malo ¿no? ya casi terminamos transfiere gradualmente la responsabilidad del hogar a tu esposo ya lo decíamos un poquito anoche transfiere gradualmente la responsabilidad del hogar a tu esposo rehúsa tú como mujer tomar decisiones que él debe tomar a veces las mujeres ya nos hacemos automáticos y rápido y muchas veces las mujeres dicen no es que para cuando él se decida yo ya remodelé la casa y puse el mueble nuevo y todo nuevo y los cuadros y todo y aquí a quien mi esposo se decida nos va a ir al otro año pero no es no es no es el patrón de Dios el modelo bíblico yo me yo me considero que soy muy tradicional si acaso se le puede llamar tradicional pero es la palabra de Dios así es que tú como mujer le tienes que ir dando a tu esposo ¿no? muchas veces la mujer va bien adelante entonces rehúsa hacer decisiones que él necesita tomar hazlo con amabilidad eso es bien importante porque no pues muévete pues haz algo ¿desde cuándo? y ahí estás que no te decides el inútil entonces de esa manera no va a funcionar no va a funcionar necesitamos hacerlo con amabilidad ¿sí? hacerlo con amabilidad y transferirle gradualmente ¿por qué ir a gradualmente a esta conferencia? ¿será que porque si de golpe le suelta la responsabilidad el avión se queda quién sabe que el avión el hombre no va a saber qué hacer pero sí somos un equipo ¿verdad? las mujeres el hombre y la mujer somos un equipo a mí me gusta mucho ver nos invitaron ahí una carne asada y el matrimonio andaba en la cocina y yo estaba observando estaba observando que andaban como hormiguitas parecía que andaban bailando él hacía una cosa él picaba unas ¿cómo se llama? un pepino y ella lavaba un ponía el agua fresca y yo decía mira están bien sincronizados parecían los chefs esos que salen en la televisión Benito Benito Solange y en todo también en las cuestiones de las decisiones de nuestro matrimonio tenemos que hacer equipo no porque el hombre va a tener la decisión tú vas a ser pasiva pero es la hazlo con amabilidad hazlo con firmeza coloca mayor responsabilidad por los hijos y la disciplina de los hijos en tu esposo yo he visto que cuando la mujer lleva la disciplina de los hijos los hijos se revelan pero cuando el esposo es el que lleva la disciplina de los hijos los hijos obedecen bueno a mi si me obedecen ¿no? pero como que conmigo tratan de revelarse más que con mi esposo porque el hombre tiene una voz más fuerte porque es más alto es más fuerte es más fuerte es más imponente no sé por qué Dios los hizo así y porque tienen la autoridad de Dios así que tú puedes estar ahí gritando con tus hijos pero nada más llega el esposo y ¿qué pasó chamacos? ¿y qué hubo? sí, sí lo más que llegue dicen porque a veces no llega pero la presencia del padre en la casa sí sí tiene un efecto no no por temor espero yo que no sea por temor sino por lo que representa el esposo y es un gran alivio es un gran descanso para la mujer que el hombre se involucre en la disciplina de los hijos porque a veces el hombre por lo mismo que está cansado no sé si por su trabajo a lo mejor no está checando los horarios de las computadoras el internet el celular no checa los facebook no platica con sus hijos no sabe a qué hora llegaron los hijos porque está roncando porque está muy cansado y mañana se tiene que levantar a las 3 de la mañana entonces es necesario que el hombre tenga el liderazgo en todas esas áreas también amén o no amén 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 el quinto sexto hace aquellas cosas que él disfruta amén cocina sus comidas favoritas dale una atención especial dale el masajito dale el pedicure dale su mascarilla dale ¿verdad? mímalo consiéntelo haz de él la persona más importante en el hogar que le danse la danza de los 7 velos haz de él la persona más importante en el hogar deja que él sepa que es importante para ti mujer encuentra maneras de agradarle y de mostrarle tu respeto y admiración son detalles que nosotros como mujeres podemos hacer a lo mejor prepararle el baño algo que de repente algún día lo pueda sorprender con algo especial a lo mejor por tu trabajo tú como mujer también andas trabajando y no se te presta de tener esas atenciones con tu esposo pues todos los días ¿verdad? pero a lo mejor un día que él no se lo espere ay mira te preparé el baño de ¿qué? de sales ¿de qué? de burbujas de sales aromáticas o su comida o mira te preparé algo no sé tú tienes que tener ideas para que él se sienta especial ¿sí? especial y a lo mejor son cosas muy simples muy sencillas lo que estamos diciendo pero muchas veces las mujeres obviamente que no conocen a Dios que las mujeres que no tienen la sabiduría de Dios no solamente no hacen sentir especial a su esposo su casa sino de que derriban su imagen enfrente de los hijos es que tu padre yo no sé qué está pensando tu padre uy y el hombre ahí y el hombre escuchando entonces eso no 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 es ni 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 mencionable ¿verdad? no decir palabras que ofendan al contrario afirmar y y pues hacerlo sentir especial haz que cuando haz de que el tiempo cuando él regrese de su trabajo a casa sea de mucha expectación que el hombre llegue a casa y si tú llegas antes que él pues arreglar la casa ¿no? que el hombre va así como sacando de la vuelta los juguetes que están tirados ahí en el camino arreglar la casa arreglarte tú misma perfumarte que cuando que cuando él llegue diga ay si hay ¿verdad? ¿verdad? y también que comuniques a tus hijos el amor y respeto y fidelidad por tener un padre muy especial quizás a veces los hijos también pues son faltos de respeto con el con el varón con su padre con su padre ¿no? entonces tú a ver tú no hablas si es tu papá él es tu papá no le digas sea lo que sea es tu papá la una en el grito soy yo ¿no? pero que tus hijos sepan que tú respetas y bueno obviamente viceversa también séptimo no seas egoísta en tu actitud pensar más en tu esposo que en ti misma básicamente octavo no te promuevas a ti misma eso quiere decir cuando tú tienes un espíritu competitivo y que tú tienes celos por los logros de tu esposo no promuevelo a él haz que él avance consíguele los clientes tú eres la que le consigue los clientes a la mera hora él es el que se lleva las luces él es el que recibe los aplausos él es el que hace el trabajo pero detrás de todo eso hubo trabajo tuyo también llamadas tus clientes no sé cuáles son las actividades que cada uno de ustedes tiene pero la mujer sabia como proverbios 31 dice que su marido era conocido en las puertas ¿por qué era conocido? porque había una esposa que lo hacía lucir impecable había una esposa que lo promovía había una esposa que no competía con él entonces eso es muy bonito el número nueve se lo debo porque llegamos hasta el ocho entonces mujeres hay que hay que tomar la parte activa en la sanidad de nuestro esposo vamos a tomar el receso un poquito tarde pero vamos a irnos un poquito más de tiempo en lugar de regresar acá solamente quiero decirles que después del receso vamos a estar separados vamos a hablar de sexualidad de los hombres y de las mujeres de acá y luego vamos a venir a hablar un poquito también juntos de la sexualidad y al final vamos a tomar un tiempo para orar y ministrar sanidad de toda nuestra vida y especialmente también en nuestra vida sexual ¿cuántos están bendecidos? ¿cuántos les están ministrando la palabra? están trayendo conocimiento no nos casamos para vivir la vida sin un mal ¿verdad? estamos casados para vivir un muy buen matrimonio ¿ok? pasen hermanos a tomar algo ahí de los rigerios